¡Ey! ¿Quieres rompear? Entra al mundo triangular, yeah. Es increíble lo que puedes hacer conmigo, si no te encuentras lo que todo el mundo piense. ¡Oh! Lo que más quiero en este mundo, te juro que no me estoy. Es una nueva sensación que corre por mi corazón. Y puedo pasar por arriba, para abajo, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Ey! ¡Ey! ¡Una nueva sensación! ¡Ay! ¡Donde hay doritos! hay fiesta de